¡Vámonos! 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 que te encuentre, lleva tu patín alto, siempre negro presente, dominicano, alma sincera, de playa sur turquesa que baila donde quiera, dominicano, gente bonita, tierra amada por Dios que eso nadie nos lo quita. Don Johnny yo si me siento orgulloso de llevar mi dominicanidad con usted, feliz estoy yo chichi, porque tú tienes las raíces. La gente pregunta por qué voy sonriente, pero porque vengo de tierra caliente, me siento orgulloso soy dominicano y hasta que yo fuera ser cristiano, la gente pregunta por qué voy sonriente, pero porque vengo de tierra caliente, me siento orgulloso soy dominicano y hasta que yo fuera ser cristiano, le digo otra vez, dominicano, grítalo otra vez, marí de mi hermano, me siento orgulloso soy dominicano, le digo otra vez, dominicano, y grítalo otra vez, marí de mi hermano, me siento orgulloso soy dominicano, y en esta marca estamos celebrando el 171 aniversario de la independencia nacional y el 1999 del natalicio de matstreamo. Estas marchas se hacen para potenciar en nuestros estudiantes el valor, la virtud del patriotismo. Concientizar a la gente de que hay que defender los símbolos patrios. Dominicano, lucha mi hermano, pa' que la gente sienta tu estirpequisqueñano. Dominicano, gente sonriente, pueblo de dignidad y de corazón ardiente. Dominicano, alma sincera, de talla azul turquesa que baila donde quiera. Dominicano, gente bonita, tierra amada por Dios y eso nadie nos lo quita. Nadie nos lo quita. Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad. Y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será. Tu nada temes, no te detienes y haces un pacto con la verdad. Dominicano, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Abre tus alas, surca los cielos, tierra de gloria, paz y dolor. Dominicano, dominicano. Dominicano, que es tu destino, ser la más noble debajo del sol. Alza tus manos de amor eterno, tierra de paz y gloria, hijo siempre, bendecida de Dios. Dominicano, que es tu destino, bendecida de Dios. Dominicano, que es tu destino, bendecida de Dios. Cantaremos juntos para ti orgullosos unidos de corazón proclamando en un mismo sentir que no habrá una más bella que tú mi bandera, dominicana, cual hermosa, noble y trícola mi bandera, dominicana y una cruz de vencedor ondearás por siempre tu valor vestirás la república de esplendor y la historia ha de consentir que no habrá una más bella que tú mi bandera, dominicana, cual hermosa, noble y trícola mi bandera, dominicana y una cruz de vencedor mi bandera, dominicana, cual hermosa, noble y trícola mi bandera, dominicana y una cruz de vencedor mi bandera, dominicana y una cruz de vencedor motivado lo que hay en medio de los padres nosotros felicitamos al Colegio Padre Miguel de Colegio y como parte del montano del colegio también felicitamos a toda la población, a todos los padres que se suman para que sus hijos les hagan los gracias es muy bonito y felicitamos a la población que se suman a la población dominicana tierra de amor y esperanza de gente que lucha y trabaja sin descanso de solazón un, dos estamos desfilando por un aniversario más de la independencia nacional y poniendo en alto los valores de la patria tenemos dieciocho años que cumplidamente haciendo estas manifestaciones tanto el Prolegio Padre Miguel de Colegio como el otro instituto de las cuales habíamos elaborado mi dignidad y su bandera el orgullo de nuestra nacionalidad dominicana dominicana es mi patria es mi patria mi razón y mi verdad nuestro ideal tres palabras Dios, patria y libertad hoy levantemos de los trinitarios el sueño y como jóvenes luchemos con valor en Teresa y honor si quiero si quiero el ejemplo de Dorothy Sánchez y Mella hagamos grande nuestra nación dominicana dominicana es mi patria mi razón mi verdad y su bandera el orgullo de nuestra nacionalidad dominicana dominicana es mi patria mi corazón mi dignidad nuestro ideal tres palabras Dios, patria y libertad dominicana dominicana es mi patria mi razón y mi verdad dominicana es mi patria mi razón y mi verdad nuestro ideal tres palabras Dios, patria y libertad Dios, patria y libertad Dios, patria esa es la nación dominicana la más bonita la más gallarda tierra del sueño toda primor donde se inspira el ruiseñor tierra del alma de mis amores inspiradora de mis canciones te llevo dentro dentro de mi por eso siempre canto por ti cuidemos siempre nuestras montañas que son las madres de nuestras aguas en ellas nacen vitales ríos que llevan pan a los doyos no aceptaremos en ninguna era imposiciones extranjeras en nuestro escudo siempre dirá Dios patria y libertad dominicano gracias a Duarte un hombre libre pueden llamarme y requerir cuando ya muera cubran mi pecho con la bandera que nadie intente venir de afuera a mancillar nuestra bandera que tenga que tenga el mundo está presente dominicano seremos siempre que lo sepan los de adentro que lo sepan los de fuera que en la patria nuestra no caben dos banderas que lo sepan los de adentro que lo sepan los de fuera que en la patria nuestra no caben dos banderas llegan tres banderas he y a con n est si Que lo sepan los de adentro, que lo sepan los de fuera Que en la patria nuestra no caben dos banderas Que lo sepan los de adentro, que lo sepan los de fuera Que en la patria nuestra no caben dos banderas Que en la patria nuestra no caben dos banderas Que lo hacía tanto, que no me detenía a contemplarte Que había olvidado, hasta la sensación de disfrutarte Pero voy y viají hasta el fondo de tu vientre Desde allí donde se vive de esperanzas De donde un día yo me fui a buscar mi suerte El tiempo duela, que hace que en estas calles Yo era un niño como cualquiera Ganándome la vida en mil oficios En el barrio ya no hay nadie conocido Nuevas vidas han brotado y pido al cielo Que Dios bendiga el futuro de estos niños Toda esta canción patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspiración 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 Cueste la distancia Te añoro cada día Oh, tú estás más bella, cualquiera pensaría que no has sufrido Porque las huellas las has cubierto con perdón y olvido Muchas cosas han pasado en estos años Pero quiero que se enteren mis amigos Que todavía los recuerdo y los extraño Tome esta canción, patria querida Es mi patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Tome para ti, patria querida Pueste la distancia que lloro cada día Tome esta canción, patria querida Es que ella es la tierra de mis amores Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pueste la distancia que lloro cada día Tome esta canción, patria querida Tome esta canción, patria querida Tome esta canción, patria querida Pueste la distancia que lloro cada día Patria querida Patria querida Patria querida Patria querida Con una marca en el alma Doscientos años atrás Llegó una estrella encendida Con el fuego de la libertad Y alumbró con sus ideas Los sueños de una nación Llamarnos patria y ser libres Que era su soberana pasión Con la mano en el pecho Muro su valentía Reclamando la patria Con tanta gallardía Ya fuera con un sabre Con una poesía Dando su propia vida Junto a lo que tenía Y en medio de la tiniedad Juan Pablo encendió su luz Como una antorcha en la noche Siguió su ejemplo la juventud Y ahora doscientos años Tan sencillo que se ve No saben cuánto de espada Cuánto de sangre Sé cuánto de fe Pero suele estar la historia Plagada de ingratidad Plagada de ingratitud Con una soledad Con una sola palabra Libertad 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 Y al fin de las andanzas Llegó el último día Herido en la esperanza El alma le dolía Sufriendo de distancia Más que de pulmonía Porque también se muere Porque también se muere De olvido Y le dañina Y ahora a doscientos años Tan sencillo que se ve No saben cuánto de espada Cuánto de sangre Cuánto de fe Oh